El Teatro Bayamo de la capital Granmen se acogió a la Sinfónica de Oriente durante el fin de semana último. La agrupación estuvo en Granma como parte de su giro homenaje por los 56 años de creada. Estuvimos en La Habana, Matanza, Sin Fuegos, Camagüey y bueno ahora aquí en mi tierra. Bueno hasta ahora la gira ha sido bastante buena, estamos contentos con el trabajo hecho. Ruslan y Lutmila danzó en Almendra, El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, An Evening at the Cinema y Libertango conformaron el programa del concierto. La Orquesta Sinfónica de Oriente es la institución musical insignia de la ciudad de Santiago de Cuba. Cuenta con medio centenar de profesores e intérpretes y con una historia de más de cuatro décadas de existencia como Orquesta Sinfónica Refundada. Dirigida actualmente por la vallamesa Yasvesti González, la agrupación posee un amplio repertorio que incluye piezas contemporáneas y de los estilos barroco, clásico y romántico, destacando siempre el quehacer de autores latinoamericanos y de nuestro país. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.